Que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices Amigas y amigos, que gusto saludarles de nuevo Dando inicio al primer programa del año 2023 para ustedes Con un gran cariño, con un gran amor, con una gran fraternidad, con ternura, con afecto Es un honor para este servidor llegar hasta ustedes a través de Radio Natividad Quien les habla, Marlo Chacón, productor nacional independiente de televisión y de radio 433 Locutor, Universidad Central de Venezuela 37866 Realmente complacido de poder compartir con ustedes A través de Radio Natividad, emisora católica laical de la diócesis de San Cristóbal Este programa llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y con la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén Qué bueno, qué bueno saber que tenemos ese trío de que guía y conduce todos nuestros programas Que nuestros programas no son una producción estrictamente y solamente humana, científico, técnica, tecnológica, profesional Sino que también este es un producto espiritual Un producto de la oración de la iglesia católica de esta diócesis de San Cristóbal Y que llega hasta ustedes como un mensaje para elevar la fe, elevar la esperanza, elevar el amor Y calor de hogar para familias felices llega a ustedes para eso Es un honor poder compartir con ustedes tantos temas realmente interesantes Tantos temas que son apasionantes diríamos Porque elevan las pasiones más edificantes y constructivas del alma, de la mente y del corazón Para construir humanidad, para construir familia y también para edificar iglesia Hoy, al empezar el año, vamos a abordar un tema fantástico Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 17 aproximadamente Aunque podemos leernos todo el capítulo 15 Y vamos a hablar de lo que significa ser iglesia de Dios Y lo que significa que la familia sea iglesia doméstica Somos un solo cuerpo, somos miembros de un solo cuerpo Con diversas funciones, con diversos ministerios, con diversos carismas Con diversos talentos, con diversidad de nacionalidades Niveles de educación, niveles de cultura, niveles socioeconómicos Somos tan diferentes y podemos dar gracias a Dios de que seamos tan diferentes Pero somos la iglesia de Cristo La iglesia del Señor Un solo cuerpo, un solo pueblo Con una misión realmente única Que es ser portadores de la buena noticia del evangelio Para llevar salvación a la humanidad Si la iglesia entera es buena noticia En pequeño, la familia entera tiene que ser buena noticia Papá, mamá, hijos Padre, madre, hermanos Y por extensión, abuelos, tíos, primos, primas Pues todos somos una familia más grande Pero el núcleo familiar privado, padre, madre, hijos Es importantísimo conservarlo como portador del evangelio Portador de buenas noticias Sin distingo alguno Tal cual como es la iglesia universal Es la familia Sin distingo alguno Entonces, tienen cabida los más inteligentes Los menos inteligentes Los de mayor nivel académico Los de menos nivel académico Los que tienen mayor capacidad emprendedora y de producir dinero Los que tienen menor capacidad emprendedora y de producir dinero De manera que todos cabemos en la casa Cabe en la familia El maestro, el profesor, el sacerdote, el seminarista El religioso, la religiosa Cabe en la familia el médico, el doctor, la doctora El ingeniero, el arquitecto El astrónomo, el que estudia astronomía El ingeniero mecánico Todas, todas las profesiones El músico, el artista, el actor de teatro, el actor de cine Todos provenimos de una familia pequeña O quizás un poco más grande cuando son varios hermanos Pero una familia nuclear Que es una pequeña representación de lo que es la iglesia universal Entonces, la iglesia católica Su expresión más pequeña es la familia Que se le conoce como iglesia doméstica Iglesia de cariño, iglesia de corazón Fíjense algo interesante Arranca el año 2023 Y la pastoral familiar de la diócesis Se enfrenta a un reto maravilloso Fortalecer lo que han hecho todos nuestros predecesores Mi esposa y yo tenemos Desde el 19 de septiembre del año 2022 Encargados de la pastoral familiar Si de tiempo hablásemos Hasta esta fecha 11, 11 de noviembre hoy Sara, 11 de noviembre Entonces, tenemos 9, 10, 11, 12 Hoy es 12 de noviembre Entonces, tenemos Un poco menos de 4 meses De haber sido designado matrimonio director De la pastoral familiar Por nuestro obispo diosesano Monseñor Mario Moronta Quien nos dio su bendición Y, por supuesto, nuestro asesor diosesano El padre Alirio Zambrano Párroco de la iglesia de San José Y también con la bendición De nuestro obispo auxiliar El monseñor Juan Alberto Ayala 3 meses y medio 3 meses, 3 semanas Es lo que tenemos en esta función Y ahorita tenemos Sueños Visiones Deseos De servir a la iglesia Ampliando Incorporando cosas Nuevas Y también Dejando cosas antiguas En la pastoral familiar Que ya Está cercana O ya los cumplió Los 60 años Aproximadamente De pastoral familiar En esta diócesis de San Cristóbal Por tanto Que frente a 60 años Frente a 50 años Tres meses y medio Como dice el tango No es nada Frente a 60 años O 50 años Tres meses y medio Que tenemos mi señora y yo Al frente de la pastoral familiar De la diócesis Junto con el padre Alirio Pues es muy poco tiempo Pero ese poco tiempo Nos llena de esperanza Entonces de cara a eso En este primer segmento Damos entrada A anunciarles Que estamos preparando El programa anual Que se va a entregar Si Dios quiere A toda la diócesis En el mes de febrero De este año Un programa anual Con todas Que incluya A todos los programas De la pastoral familiar Dentro de esa agenda anual Van a estar las actividades propias Del matrimonio diosesano Van a estar las actividades propias De cada uno de los programas De la pastoral familiar Tendrán que estar incluidos En esa agenda diosesana El proyecto esperanza La escuela para padres Fortaleciendo la conyugalidad El encuentro de preparación inmediata Al matrimonio del EPIM Los matrimonios de enlace La formación de los agentes de pastoral Todo lo que implique La pastoral familiar Tendrá que estar incorporado allí Y las actividades medulares También de la diócesis Como las sesiones sinodales De este tercer sinodo diosesano O segundo No, tercer sinodo diosesano El que van a estar también Incorporadas en la programación anual De la pastoral familiar Y por supuesto Toda la diócesis Se va a enterar también De las asambleas nacionales Entonces Un programa anual Que está en elaboración ahorita Cada uno de los programas Antes del 15 de enero Debe pasarle Al matrimonio director La agenda Del año 2023 Entonces ahí tenemos Que Fortaleciendo la conyugalidad Pasará su programa EPIM pasará su programa Encuentro de Preparación Mediatal Matrimonio Proyecto Esperanza Y cada uno de los programas Pasará La campaña Abrazo en Familia La campaña Por la Vida Y tendremos Una programación También propia De todo el Secretariado Diocesano Que serían dos, tres Actividades Cuatro a lo largo del año Que son importantísimas Para la diócesis Y para las familias De la diócesis En el próximo segmento Les hablaremos Con más detalle De esta agradable Sorpresa para ustedes Un programa anual De pastoral familiar De la diócesis De San Cristóbal Con todos sus programas Y proyectos Ya nos encontramos Familia que reza unida Permanece unida Continuamos Amigas y amigos Con calor de hogar Para familias felices En este breve programa De hoy Es un programa Introductorio Al año 2023 Es un programa Donde Sara Nos está ayudando Para que En este programa Reflejemos De alguna manera La agenda De actividades De toda la pastoral familiar En el año 2023 Entonces Voy Y empiezo Con la programación Del año Antes del 15 de enero Todos los programas Proyectos Y campañas De la pastoral familiar Tienen que enviar Al matrimonio Director diócesano Y al asesor diócesano Su programa particular De actividades El matrimonio Diócesano Director Y el asesor diócesano Disciernen Reciben todos los programas Y están facultados Por Digamos Por el directorio Del Del secretariado diócesano De pastoral familiar Para Armar un programa De toda la diócesis En cuanto a pastoral familiar Se refiere Ese programa Pues De ser necesario Se moverán Algunas fechas No es que se quitan actividades Sino que Se mueven fechas Se programan Se ajustan Y allí se incorporan Actividades Que pida Que esté pidiendo La diócesis Gracias A todos los párrocos Sacerdotes Vicarios Que nos han solicitado Actividades Para este año 2023 También a todas las comunidades Religiosas Y colegios católicos Que nos han pedido Actividades Para el 2023 Las vamos a incorporar Dios mediante Con el apoyo De todo el secretariado Entonces Antes del 15 Se recibe eso Luego el 4 Al día Antes de llegar Al 4 de febrero De este año 2023 Del 20 Al 22 Mi esposa Y yo Debemos estar En Maracaibo Estado Zulia Y les pedimos Oración Y también Al que pueda Pues que nos ayude Porque hay que Sufragar algunos gastos Importantes De esa ida A Maracaibo Entonces el que pueda Ayudarnos Y tenga como Apoyarnos en algo Por favor escríbanos Al teléfono celular mío Y yo los pondré Directamente en contacto Con el Matrimonio Coordinador De Finanzas Y Administración Con Israel Cárdenas Y su esposa Yelixa de Cárdenas Matrimonio Coordinador De Finanzas Y de Administración Les doy el número mío Para el que quiera Escribirme 0414 705 8764 Lo que ustedes puedan Contribuir o colaborar Para los gastos De esta ida A la Asamblea Nacional De la Pastoral Familiar En Maracaibo Estado de Zulia Donde llevaremos Importantes informes De la diócesis De San Cristóbal Y donde traeremos Buenas noticias Para la diócesis De San Cristóbal Eso va a ser Del 20 al 22 La otra semana Estaremos el jueves Viajando Si Dios quiere Y el día domingo Regresando de Maracaibo A San Cristóbal Así que Oren mucho por nosotros Recen por nosotros Y pidan por esa Asamblea Nacional De Pastoral Familiar Para que sea fructífera Pasa La Asamblea Nacional De Pastoral Familiar Son dos en el año Una en enero Y otra en septiembre Y entonces viene La El 4 de febrero Sábado Acá en San Cristóbal Se reúne Por primera vez En este año Y por tercera vez Desde que estamos Mi esposa y yo Al frente De la Pastoral Familiar Diosesana Como matrimonio director Se reúne el secretariado Allí están invitados Es asistencia obligatoria Todos los matrimonios Coordinadores O coordinadores Y coordinadoras Solos De programas Proyectos Y campañas De la Pastoral Familiar Allí se va a presentar El informe de gestión De cada uno De los coordinadores Del año pasado Del año 2022 Y la proyección Que tienen Para el 2023 Y presentará Presentaremos Mi esposa y yo Un informe de gestión De estos tres meses Y medio Que tenemos Al frente Del secretariado De Pastoral Familiar Y por supuesto La programación anual De toda la Pastoral Familiar Va a ser una reunión bonita Les pido también Que recen mucho Por eso Por esa reunión Del secretariado Exclusivamente Los miembros Del secretariado Quienes conforman El secretariado Los coordinadores De programas Y proyectos Y campañas De la Pastoral Familiar De la diócesis Pasado eso Entonces viene ya El desglose De actividades En esa programación anual Vamos a tener Una segunda Asamblea diosesana De Pastoral Familiar Con representantes De todas las parroquias Ya en la programación anual Les presentaremos La fecha En la que la estamos previendo Aproximadamente Hacia junio De este año 2023 La asamblea Diocesana De Pastoral Familiar También Está previsto Dios mediante El regreso De los EPIN Los encuentros De preparación inmediata Al matrimonio Presenciales Y mixtos Hizo un gran esfuerzo El EPIN Durante estos últimos Tres años De la pandemia Y se desarrolló Un hermoso Encuentro De preparación inmediata Al matrimonio Virtual Eso no desaparecerá Eso continuará Dios mediante Pero en esta En este fortalecimiento En esta reprogramación De actividades Vamos a incorporar Con la ayuda de Dios Y del Espíritu Santo Y del equipo del EPIN Y de todo el secretariado Nuevamente Los encuentros De preparación inmediata Al matrimonio Presenciales Y también Los EPIN Mixtos Que en algún momento Será en simultáneo EPIN presencial Con personas Que lo sigan De manera virtual Maravilloso ¿Verdad? Son noticias Maravillosas Que traen frescura Que traen Fortalecimiento Que traen Esperanza También a la iglesia Agradezco de nuevo A los párrocos Y vicarios Que nos han pedido El EPIN presencial Que nos han pedido Formación De facilitadores Para el EPIN También hacia el interior Del estado De la diócesis Ya no solamente Formar personas De San Cristóbal Para dictar el EPIN Sino que podamos Formar servidores Del interior del estado También Hay algunos Pero son muy poquitos Y realmente Este es un estado Con más de un millón De habitantes Entonces bueno Gracias señores párrocos Señores vicarios Matrimonios de enlace Y personas que se han comunicado Con mi esposa Y conmigo Para solicitar Ese fortalecimiento Del EPIN Muchas gracias Dios les pague Reconociendo El mérito De todo el trabajo Hecho hasta hoy Por el EPIN Dios les bendiga Y Dios les pague también Bien Y así Empezará la escuela De formación De formación de agentes De fortaleciendo La conyugalidad Este empezará Cada coordinador De programa Tendrá que Coordinar adecuadamente Su programación Y las actividades Que se anuncien En el programa De la pastoral Familiar radial Que es este Serán solamente Las que estén En el programa O las que previamente Los coordinadores De programa Le anuncien Al matrimonio director Eso a fin de facilitar Que evitar La improvisación O sea Lo que esté programado Debe enterarse Con tiempo suficiente Al matrimonio director Para poder anunciarse También en el programa Y aquello que no esté En la programación anual No es que no se pueda hacer Sino simplemente Que se debe Coordinar mejor Entre los miembros Del secretariado Y con apoyo Y conocimiento Del matrimonio director Entonces bueno Esa parte Es bonita Y lo que yo le pido A Dios Es que nos ilumine La mejor forma De hacerlo Respetándonos Queriéndonos mucho Sirviéndonos mucho Los unos a los otros El libro De los hechos De los apóstoles Hay un momento En que dice Mirenlos como se aman Mirenlos como se quieren Así Queriéndonos Unos a otros Los servidores De la pastoral familiar Podremos dar Más y mejores frutos Dice el evangelio De San Juan 15 Que se los mencionaba Hace un momento Permanezcan en mí Como yo permanezco En ustedes Lo mismo que el sarmiento No puede dar fruto Por sí mismo Si no permanecen En la vid Así tampoco ustedes Permanecerán en mí Esto a que nos lleva Que dentro De la programación De la programación Anual 2023 Vamos a tener Dos actividades Profundas Para todos los miembros De la pastoral familiar De la diócesis Un retiro anual Que va a ser De profunda Vivencia Espiritual Para los miembros De la pastoral familiar Que se va a colocar Sagradamente En el cronograma De cada año Y también se va a tener Una convivencia Anual Diferente estilo Del retiro Más para compartir Para convivir Para hablar Para platicar Conocerse Pero también De intensa Espiritualidad La convivencia anual Va a quedar dentro De la programación Por supuesto Repetiremos Este año 2023 Ya al cierre Del año Dios mediante Sara Nuevamente la novena La novena de Navidad Virtual 2023 Que este año Fue una experiencia Muy grata Llegamos a tener Sara Casi 500 personas En la novena virtual De la pastoral familiar Eso fue maravilloso Por whatsapp Y había personas De nueve países Claro La mayoría Del Táchira La mayoría De Venezuela Pero había personas De nueve países más Además de Venezuela Gracias a Dios Y gracias a todos ustedes Y también se repetirá Al cierre de este año La consagración anual A la Sagrada Familia Que es lo que queremos Fortalecer La espiritualidad Y la oración En la familia Familia que reza unida Permanece unida Pero es que los servidores De la pastoral familiar Somos también Una gran familia Familia que reza unida Permanece unida Queremos fortalecer La oración La consagración De los miembros De la pastoral familiar La adoración La postración La lectura De la palabra de Dios Y el crecimiento No solamente En la actividad En el servicio Sino el crecimiento En la contemplación En el enamoramiento De Dios En que los servidores De la pastoral familiar Estemos enamorados De Dios De verdad Muchas gracias A todos ustedes Por este Esta introducción Que nos permiten dar A este programa Calor de hogar Para familias felices Primer programa Del año 2023 Lo teníamos preparado Para que sirviera Como de guía De todo el trabajo Apostólico De los servidores De la pastoral familiar En el año 2023 Solo estamos marcando Una ruta Marcando un camino Ahora pedimos Su oración Su discernimiento Su fortalecimiento Y su apoyo No nos dejemos solos Apoyémonos Los unos a los otros Los quiero mucho Gracias por su Por su sintonía Les repito Mi teléfono Para los que quieran Dar algún aporte Económico A la pastoral familiar En este momento 0414-705-8764 0414-705-8764 Y los pongo en contacto Con el matrimonio De administración Y finanzas Dios los bendiga Los quiero Y feliz año nuevo 2023 Un fuerte abrazo Para ustedes Porque la alegría Del amor Nace en la familia Radio Natividad Y la pastoral familiar De la diócesis De San Cristóbal Presentaron Calor de Hogar Te esperamos El próximo jueves Desde las 5 de la tarde Por Radio Natividad Familia En la alianza De